Ok, a ver, justamente el día de ayer publiqué un video en el canal, el cual agradezco mucho que hayas visto y todo lo que estuvieron comentando, donde tomaba como punto de partida esta película de Cuties y la controversia que ocasionó para hablar de la sobresexualización de las jóvenes en el cine. Y me sorprendió mucho de pronto encontrar algunos comentarios, incluso en redes sociales, donde se hizo eco de esta conversación de que pensaban que yo estaba justificando en todo el video la película de Cuties, cuando en realidad ni siquiera la había visto. Yo estaba tomando como punto de partida la polémica para poder dar pie a hablar de estos temas tan importantes en la actualidad. Pero bueno, finalmente la película se estrena. Ya tuve la oportunidad de verla hoy y obviamente esa película para mí es injustificable. No hay ni siquiera la intención de mi parte de querer justificar el que tengan estas escenas donde salen las niñas súper sexualizadas. Y bueno, obviamente voy a hablar de esto a lo largo del video, pero desde entrada te digo que para mí Cuties es una película que no debería de existir. Es una película que tiene la intención de ser una cosa y termina transformándose en todo lo contrario. Tiene la intención de decir blanco y termina gritando negro. La intención de decir abajo y termina gritando arriba. O sea, hace todo lo contrario a lo que entiendo que ha sido la intención principal de la directora. Pero realmente la cosa no ha quedado como ellos querían. Así que bueno, vamos a hablar de esta cinta. Antes que nada quiero compartirles este tuit que me dejó un cinéfilo cuando hablé un poquito de mi primera impresión de la película y lo que él dice es lo siguiente. Gaby, ¿crees que en una utópica realidad donde los pensamientos lascivos y pedófilos no existen en ciertos seres humanos, la película fuera incorrecta? Aún así, yo me sigo haciendo esa pregunta. Nicolás, la verdad, esa pregunta me pareció muy buena porque también existe toda esta teoría o esta postura, hay que decir, de que a veces hay momentos, escenas, situaciones con niños que los pedófilos sexualizan o que personas simplemente dicen que eran sexuales o que estaban actuando de manera muy sexualizada, pero otra gente no lo ve así. Lo ve como pues son niños bailando y ya. Es tu mente la que está interpretando eso como algo sexual, algo pedófilo cuando no lo es. Ese es un tema completamente aparte. Y sí creo que hay situaciones en donde puede haber niños normal jugando y haya personas con la mente muy sucia que interpreten de manera diferente esas situaciones. Con Cuties no es así. Con Cuties no se presta la interpretación a tú pensaste mal, tú viste mal la película. No, tú me estás dando toda esta información, estás sexualizando completamente a las niñas y no es la audiencia quien está malinterpretando las cosas. ¿Te acuerdas de la primera sinopsis que publicó Netflix? Esa que causó total revolución y que al final terminaron disculpándose y pusieron una nueva sinopsis de la película. Entonces, la primera sinopsis decía Amy de 11 años queda fascinada con un grupo de baile de twerking. Con la esperanza de unirse a ellas, empieza a explorar su feminidad, desafiando las tradiciones de su familia. Esa sinopsis y el póster, este póster fue el que desató la polémica tachando a Netflix, particularmente de pedófilos. Y saben qué? Viendo la película, la sinopsis es esa. Esa es la sinopsis. No es cierto eso que empezaron a decir de no es que la mercadotecnia está haciendo que la película quede como una cosa que no es. La película tiene una intención completamente diferente. No es una niña que tuerquea y que quiere salirse. Sí, sí es. Eso es la película. Esa era la sinopsis correcta. No digo que sea correcto el que se exhiba esta película. Lo que me refiero es que eso era, eso era, eso es la película. Ahora quiero decirte algo bien importante y es el hecho de que de verdad creo o quiero creer que la intención de la directora era completamente diferente, pero que la película justamente terminó convirtiéndose en aquello que está intentando condenar. Y es que esta cinta ganadora al premio del jurado a la mejor dirección en el festival de Sundance se supone que es una crítica a la sobresexualización de los niños y una mirada que invita a la reflexión sobre el rigor de ciertas religiones. Y en ese sentido, la cinta termina siendo efectiva a medias, en una mitad simplemente. Y es en la parte que abordan el aspecto de la religión, en donde exponen como, bueno, en este caso una niña que pertenece a la religión islámica lucha en contra de lo que su familia quiere imponerle y la libertad que ella quiere experimentar, así como el duelo que tiene que atravesar de perder a su figura paterna. Pero todo lo que tiene que ver con la otra mitad está pésimamente logrado. Me queda clarísima la intención de la directora de hacer una crítica de cómo las nuevas generaciones están a merced de los likes, de la exposición, de la fama muchas veces a través de la sexualización de su cuerpo. Y no somos ciegos ni ignorantes para no saber que esto no ocurre solo en adolescentes y jóvenes, sino también en niños. En este caso, en el personaje de Amy, quien tan solo tiene 11 años. Ok, si entendemos esta parte, como cada generación cada vez está con este grito de atención, de querer llamar la atención, incluso pues desconocidos a través de las redes sociales. Y eso definitivamente es un tema que se tiene que tratar. No podemos ignorarlo para que continúe creciendo, sino abordarlo y ponerlo a la vista de todos para hacerlo una realidad en nuestra vida cotidiana y para poder a partir de ahí buscar una solución. Pero en la forma en la que lo hicieron en esta película de Cuties fue muy mala elección y gran parte de ello tiene que ver con la cantidad de close ups y tomas innecesarias de las niñas bailando de formas sexuales con acercamientos y barridos de todo su cuerpo. Pero saben que incluso esas escenas de las niñas bailando pudieron haber formado parte de un discurso efectivo, de una forma de denuncia, pero no, no es así. ¿Por qué? Porque la ponen con música alegre, música divertida, música para bailar. Y eso de una manera inconsciente funciona como un neurotransmisor al espectador de que lo que está viendo es bueno, es divertido, es positivo. A ti te ponen esa escena de las niñas bailando con música tropical, con música divertida, no bailable. Y dices, ah, pues sí, las niñas bailando. Esto es normal, pero no, eso es un engaño a la mente. Es la combinación de esa música. Están dando un discurso completamente al que intentaba hacer la directora. Simplemente siento que las coreografías fueron concebidas para verse atractivas al ojo y no para condenarlas como pretende más adelante con su discurso. Ok, hasta este punto podemos pensar, bueno, son las coreografías, pero tal vez eso es un único sexual y se le está dando como demasiada energía a esta parte e ignorando todo lo demás de la pérdida de la inocencia que es tratado de una forma diferente, no? Pero no, porque la película también está llena de situaciones innecesarias, como a las niñas viendo pornografía, intentando sextear con un extraño en internet, inflando un condón, tomándose selfies desnudas y mucho más. Todas esas situaciones terminan por regresarnos a exactamente el mismo punto, a que más que sentirse como una crítica de cómo la infancia de estas niñas se está diluyendo cada vez más con cada generación, se sienta como una sobreexposición de estas pequeñas a una sexualidad que no les corresponde. Además, hay una escena con un guardia de seguridad donde justamente las niñas hacen estos bailes y el guardia se puede ver que está emocionado, se puede ver que está viendo al trasero de la niña. Es como esto de verdad era necesario, de verdad ya de por sí teníamos todo anterior. Era necesario ver a un adulto, a un hombre adulto viendo a la niña de esa forma. Ok, respirar. Es interesante, debo decir que la historia tenga esta vertiente de cómo Amy quiere escapar de su realidad a través de la exploración de su sexualidad, de la libertad que la religión no le ha permitido tener. Ella quiere escapar de esas ataduras, pero sobre todo de la profunda tristeza que le causa el nuevo matrimonio de su padre, que para ella significa un abandono y el dolor que siente por el ver sufrir a su madre. De una manera hay que decirlo muy freudiana deciden traer este trauma con el aspecto sexual y eso no está mal, pero luego te acuerdas que es una niña de 11 años. No están hablando de una adolescente ni siquiera o de una joven de 20, 21 años. Es una niña de 11 años. Y es que de verdad es que somos bien inocentes. Te cuento una anécdota. Yo cuando tenía esa edad justamente a mí me gustaba mucho bailar en la escuela, hacer coreografías. Seguro no era buena, pero me encantaba hacer mis grupitos así como ellas, pero yo como niña, no con canciones de niña. Pero hubo una ocasión en donde estaba de moda esta canción de check that ass bitches. Let me see what you get, no? Así que es como muerto a cero perra. Déjame ver lo que tienes. Pero yo era niña, yo no entendía, yo no entendía esa letra. Solo me gustaba el ritmo y presentamos la coreografía a unos jueces como en la parte preliminar y obviamente pararon el cassette. Sí, así de vieja estoy, pero en el cassette y fue como no niñas, o sea, no pueden entrar al concurso con esta canción. Regresen si quieren mañana con otra canción, pero esta no podemos permitirla. Como que en ese momento entendí que no era esto acorde a mi edad, pero porque me lo dijeron, lo hicieron visible aquí en la película. Tienen a los jueces y todos son como si, si, muy bien, viva. Tal vez eso es algo cultural, pero lo que yo quiero decir, por cierto, mi mamá nunca supo que yo creaba la de esa canción, porque la supervisión de los papás es muy importante, pero lo que yo quiero decir es que esa edad tienes una inocencia y justo es lo que quieren retratar de en esta película, como esa inocencia que debes de tener a esa edad que no te pueden quitar o que no deberían de quitarte para que puedas disfrutar realmente de una de una infancia sana. Pero aquí en lugar de retratarlo de esa manera, como más ingenua, como más inocente al estilo de Little Miss Sunshine cuando baila esta canción y es una escena divertida, aquí más bien llevan a las niñas al polo opuesto de sexualizarlas completamente para que tomes el mensaje y entiendas lo que quisieron decir cuando no era necesario llevarlo a esos extremos. Además, igual a lo que dije en el video de ayer, la sexualidad no es un tabú, el sexo no es malo y lo que más necesitamos en esta vida es buena educación sexual. Pero que eso no se confunda con la sexualización y sabemos que allá afuera cada vez hay niños que desde muy temprana edad debido a las redes sociales son expuestos a contenidos que no deberían de consumir y que incluso hay gente que les aplaude ese tipo de comportamientos que perreen o que tuerquen. Obviamente es una realidad que no debe ser ignorada y que ojalá lleguen producciones que sepan cómo abordarlas de una forma correcta y que no caigan en su propia tumba como lo hizo esta película de Cuties. La verdad, si le quitáramos todo lo del baile, si le quitáramos toda la exploración sexual y dejáramos solo el conflicto con la familia, con el papá, con la religión, sería una película hermosa, sería una película bellísima porque las niñas además actúan muy bien y los escenarios sienten muy realistas, todo se siente muy natural. Me hubiera encantado que fuese más en ese aspecto. A ver, siempre le doy calificación a las películas y no quiero que sea el primer video en la historia del canal que digo a esta no le voy a dar ninguna estrella, así que mejor para no darle ninguna en específico le voy a dar cero. No digo que la película valga cero, pero no quiero darle ni siquiera ni media estrella ni una estrella. Cero. Vamos a dejarla en cero estrellas. Ojalá tal vez tú le hayas encontrado algún valor diferente a la cinta y repito, yo de verdad entiendo cuál era el propósito de la directora y se tienen que hablar de estos temas. Son importantes, no podemos hacerlos un tabú, pero hay formas y esta no era la forma correcta. En los comentarios voy a estar leyendo lo que tú dejaste, lo que tú opinaste. Te invito obviamente también a ver el video de ayer y espero también esto ha aclarado para todas aquellas personas que pensaban que estaba tratando de defender la película con un video. Aparte que nos tardó muchísimo tiempo de investigación sobre la sexualización de las jóvenes en el cine. Bueno, que se entienda ya que no había visto la película, era solo un punto de partida y esta es mi opinión de cuties. Si puedes, pues ni la veas. La verdad es que mejor no la veas. Para qué? No te va a sumar nada. O si realmente estás intentando encontrarle algo de sustancia o un valor positivo a la película, que creo que pudo haberlo tenido en muchas maneras artísticas, quitando todas estas partes mal logradas. Pues adelante y me dejas ahí en los comentarios la que haya sido tu opinión. Yo me despido. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós.